Nooo, sabes quien me ha donado sabes quien me ha donado quien te ha donado quien te ha donado apuesta, apuesta, quien crees le conocemos le conocemos Trollino no a alguien mejor no Cercano a Trollino se parece no, no, se parece a Trollino ah, Timba no, no, no es vinagroso o no es vinagroso no es vinagroso el rato me ha escrito cuando vuelven a ser mis amigos y lo peor de todo es que ha tenido que donar 2 dólares para poder decirlo ah 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 ¡Suscríbete al canal!